espacio a sus compañeros en hablarles acerca de estas elecciones que van a suceder así que les vamos a dar unos minutos vamos a esperar a que se conecten por favor Gracias al doctor por permitirnos su tiempo y también dar las gracias a los estudiantes por permitirnos darnos esto de minuto de su clase como bien saben las elecciones al consejo de carrera son este viernes 13 de mayo y bueno cada frente tiene que presentar a sus candidatos como frente SAP Civil nosotros siempre hemos tenido esta ideología de que nuestros candidatos sean estudiantes de excelencia en este caso la mayoría de los que están yendo al consejo de carrera son estudiantes que han sido auxiliares titulares o que son entre las 10 mejores alumnos de nuestra carrera ¿eso para qué? porque en base a este indicador podemos saber cuál es la responsabilidad de cada uno de los consejeros y la responsabilidad es mucho lo que se necesita entonces chicos un poco para hablarles de nuestros candidatos justamente está yendo Fernando Meléndez Tames que fue auxiliar de topografía auxiliar de resistencia a materiales 2 auxiliar titular de asfaltos y pavimentos auxiliar de dirección de obras y auxiliar de tecnología de materiales además que fue Galar Donado como el mejor alumno del noveno semestre Lucía Franco que es auxiliar de resistencia a materiales 2 titular y auxiliar de hidráulica 1 del doctor González Amaya también está entre las 10 mejores estudiantes de nuestra carrera Deirito Rico que no es auxiliar pero está entre las 10 mejores estudiantes de nuestra carrera y está muy activa en lo que es el proceso de acreditación de nuestra carrera que es nuestra principal motivación también por la que se están postulando varios textos consejeros al consejo de carrera también está Diego Moruno que es auxiliar de topografía auxiliar también de Civil 3D Edward Paz Galarza auxiliar de topografía igual instructor de Civil 3D auxiliar de maquinaria y equipo de construcción auxiliar de carreteras 2 si no me equivoco y auxiliar de vías ferias ¿qué más? Johnny Álvaro Puma que es auxiliar de laboratorio de geotecnia y fue auxiliar de hidráulica 1 entonces como pueden ver son estudiantes muy buenos muy destacados y muy aparte de eso lo que yo les quiero explicar es que antes de saber quiénes son también es bueno escuchar las propuestas creo que va a entrar en un momento Fernando Támez que nos va a decir una de las propuestas más interesantes de las que yo he escuchado de parte de nuestros candidatos al consejo de carrera pero yo hasta que llegue les voy a explicar algunas de nuestras propuestas por ejemplo los consejeros de carrera tienen la intención de realizar esto de las visitas técnicas para alrededor de todo este semestre sobre todo apoyando lo que es la semana civil que fue una propuesta de parte de los consejeros facultativos que ya fue aprobada entonces solamente se requiere ponerla en marcha y esa propuesta se va a poner en marcha luego de estas elecciones al consejo de carrera muy aparte de eso los consejeros tienen la intención de realizar convenios con universidades privadas o universidades públicas de Bolivia y de toda Bolivia ¿para qué? porque muchas veces se puede generar convenios con empresas pueden ser la sociedad de ingenieros Cochabamba por ejemplo y ya empresas a nivel Bolivia para que nos den cursos tal vez con algún descuento o tal vez gratis en el caso de que se pudiera ¿no? lo que nosotros queremos es realizar convenios a gran escala con varias empresas luego otra cosa más que les puedo mencionar de parte de los consejeros es que ellos quieren implementar una manera de que los estudiantes puedan estar comunicados constantemente con ustedes nosotros tenemos actualmente una iniciativa que se llama Café con el Consejo eso cada estudiante si ingresa a ese Café con el Consejo va a ver cómo se está llevando a cabo las decisiones de la carrera para que éstas sean transparentes para que éstas puedan ver ser de conocimiento para cada uno de los estudiantes ¿no? y bueno no sé si Fernando está creo que no así que yo les voy a decir ¿no? una de las propuestas que tenemos dentro de de lo que es los cursos de temporada nosotros necesitamos dar bueno generalmente entramos a los cursos de temporada para adelantar o para recuperar ¿no? alguna materia pero lo que queremos hacer con los cursos de temporada es darle un cambio de enfoque que no sea para adelantar o recuperar bueno en realidad eso se va a mantener ¿no? pero que aparte tengamos que agregar algo más que sea también para aprender nuevas habilidades como pueden ser habilidades de manejos de programas pero que este manejo de programas sea ya a nivel experticia que sea para que ustedes puedan por ejemplo aprender Civil 3D en todo ese mes de cursos de temporada con el ingeniero Vera podría ser ¿no? también por ejemplo para aprender SAP 2000 con el ingeniero Andrade todo ese mes ¿no? yo creo que estaría muy de acuerdo y otros programas pero ya sería con nivel de experticia que les den créditos a ustedes como estudiantes ¿no? y muy aparte de programas estamos hablando también de poder practicar con habilidades blandas como pueden ser las de liderazgo emprendimiento porque nosotros somos ingenieros y como ingenieros debemos complementar todo en realidad somos una carrera muy con mucho muy amplia en el tema de trabajo ¿no? entonces por ejemplo si somos directores de obra tenemos que ser líderes y si de algún lado tienen que aprender a hacer el liderazgo y a tener esta interacción social que también está en nuestra misión como carrera ser integradores sociales entonces esto chicos es algunas de las propuestas ¿no? algo más que me estoy olvidando por ejemplo los idiomas hablar inglés hablar francés ¿no? sirve mucho ¿para qué? para que ustedes puedan ir al exterior para que puedan hacer su especialidad su posgrado ¿no? entonces dentro de estos cursos o fuera de estos cursos realizando convenios queremos que simplemente también este tipo de habilidades ¿no? y muy aparte de eso queríamos igual activar lo que es el programa marca para intercambio de movilidad estudiantil para que ustedes puedan ir a todos los para que puedan ir a estudiar a otros a otros lugares ¿no? a otros continentes entonces chicos esas serían algunas de las propuestas que tenemos Fernando se encuentra presente sería bueno que te presentaras nomás digas quién eres y alguna propuesta puedes decir la de la implementación de la biblioteca virtual y de la actualización del sistema de ingeniería civil por favor eso rapidito porque ya tenemos que irnos hola chicos muy muy buenos días mil disculpas por la demora estaba llegando acá justo al laboratorio mi nombre es Fernando José Meléndez Támez soy candidato al honorable consejo de carrera en cuanto a mi persona bueno siempre he tratado de dar lo mejor de mí en todo lo que ha involucrado la carrera ¿no? las materias las asignaturas las distintas actividades que he podido en las que he podido participar he sido auxiliar de muchas materias yo quiero creer que es algo que me lo he ganado he sido auxiliar titular de métodos geodésicos de resistencia de materiales 2 de laboratorio de pavimentos igual también he sido reconocido como uno de los mejores estudiantes y el mejor de noveno semestre y todo esto me ha permitido ver algunas o tal vez muchas falencias que tenemos también pude formar de bueno pude formar ser parte del primer comité de autoevaluación permanente y es ahí donde más realizando los estudios de los informes que tenemos sobre la acreditación y reacreditación a la a la a la ARCOSUR desde el 2011 se pudo ver las falencias así como estos informes fueron empeorando conforme el paso de los años no fue ahí donde pude más más que solo ver sino consolidar las falencias que ya se veían bueno yo creo que mis compañeros nos han presentado varias de nuestras propuestas no sé si todas pero todo esto siempre se lo realiza con el fin de mejorar la carrera porque de alguna manera si no somos nosotros van a ser otras personas y bueno la decisión va a depender de ustedes eso sería todo por mi parte yo espero contar con su apoyo este viernes 13 de mayo que son las elecciones y muchas gracias por todo y muchas gracias por su tiempo ingeniero ok chicos este viernes los esperamos somos frente subcivil casilla número 1 por favor entonces muchas gracias ingeniero por su tiempo y también muchas gracias a los estudiantes por atendernos que tengan un buen día hasta luego ingeniero bueno eso era todo entonces continuamos como les ha ido con sus ejercicios a ver vamos a buscar algún afortunado colega que nos va a contar como leído por un lado una cuestión complicada a ver el primerito el repetir el ejercicio 1-2 con un tamaño de pasos de 0-5 0-1 y 1 a ver quien se anima alguien buen día ingeniero yo ingeniero a ver compartidense y contanos está bien eh eh Gracias. Se nota, ingeniero, ¿no? Sí, veo bien vivo. Está bien. Ya, está bien, Inge. Lo que dijo es de la solución analítica, ¿no? Que teníamos que hacer del tamaño de paso. En realidad es para la solución numérica, pero está bien si no es con la analítica. Ya, está bien. Los datos son las constantes que tenemos de la masa, la constante, la gravedad. Después las variables que intervienen en el problema. Bueno, para el inciso A era el tamaño de paso de uno en uno hasta 12, ¿no? En el tiempo 12. Y la B numérica es el que almacena, ¿no? Los datos para interactuar. Después tenemos el... Y la gráfica, ¿no? Ya, ok. Para el inciso A es... Ahí está, ingeniero, para el inciso A. Ya, perfecto. Para el inciso B era el des... Es lo mismo, Inge. Solo el tamaño de paso nomás cambia. Exactamente. Tendría que salirte exactamente lo mismo, Estibán. No tendría que ver variaciones con la solución analítica. Sí. Y la lista de comandos es para verlo. Ahí está, Inge, los datos, los que interactuaron. Exacto. Usted tiene que pensar que tienes puntos más seguidos. Ya, Guido. Gracias. A ver, ahora, hoy día vamos a ver, entonces, cómo podríamos implementar una solución numérica para este problema. Y creo que después de eso van a poder hacer mejor su práctica. Su práctica, gracias, Guido. A ver, déjame compartir ahora. Vamos a... A ver. Aquí estamos. Entonces, básicamente, lo que hemos visto era cómo agarrar, cuál es la idea de un modelo, cómo poder calcular los valores de una función. Hemos visto cómo hacer eso en cinco lenguajes, para que ustedes puedan ver con cuál se sienten más cómodos. O sea, hemos hecho en Excel, en Octave, en R, en Python. Y, bueno, también pueden hacer en cualquier otro lenguaje, ¿no? Para hacer en Octave, estamos haciendo también implícitamente en la Plata, si es que prefieren hacer eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Que todos estos modelos matemáticos que estamos viendo, en este caso el de Caída Libre, es una aproximación a un proceso de un sistema físico, ¿no es cierto? Donde va a pasar que vamos a tener una variable dependiente, que es la variable que nos interesa calcular, ¿no? Y un conjunto de variables independientes. En estos modelos va a pasar también que vamos a tener lo que se conoce como parámetros y funciones de fuerza. Es un poco refresco lo que hemos visto en la última clase, ¿no? Entonces, hemos visto que la variable dependiente es una característica o del estado de un sistema. Las independientes son las que caracterizan el comportamiento de nuestro sistema. Y los parámetros normalmente nos indican lo que es la composición del sistema, ¿no? Y las funciones de fuerza son las fuerzas o influencias externas que actúan sobre el sistema que estamos estudiando. Entonces, estamos viendo que para la ley de Newton, ¿qué tenemos? Que es la derivada de la cantidad de movimientos respecto al tiempo, ¿no es? Entonces, hemos considerado que cuando la masa es constante, tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, de donde tenemos que la aceleración es una función de la fuerza y de la masa, ¿no es cierto? Entonces, hemos visto que esta ecuación así sencilla nos describió un proceso, un sistema natural, ¿no? En forma matemática. Obviamente, es una representación idealizada de la realidad. Y, bueno, una ventaja que nos proporciona resultados que podemos reproducir. Entonces, revisitamos la queida libre. Tenemos que la aceleración, que es básicamente la derivada de la velocidad en el tiempo, va a ser igual a la fuerza dividida por la masa. Esto es de la segunda ley de Newton, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos en las fuerzas? Tenemos la fuerza resistiva y la fuerza que actúa, ¿no es? Entonces, ¿cuál es la que está actuando en nuestro cuerpo que está cayendo? Es básicamente la fuerza de gravedad. Que si aplicamos la segunda ley de Newton nuevamente, vamos a tener que es igual a la masa por la gravedad. Y la resistencia del aire. Que la resistencia del aire, hay varios modelos para aproximar su valor. El más sencillo es decir que la fuerza que ejerce el aire, o sea, la fuerza de resistencia, es proporcional a la velocidad, donde esta constante de proporcionalidad se la conoce como un coeficiente de arrastre. Entonces, si sustituimos estas expresiones en la ecuación, tenemos esta expresión, la trabajamos un poco y obtenemos esta expresión, que es una ecuación diferenciada, donde nos interesa encontrar la función de la velocidad en términos del tiempo, ¿no? Entonces, aplicando ecuaciones diferenciales, espero que estén repasando un poquito, chicos, podemos obtener una solución general para el caso en que la velocidad inicial es cero, que es esta expresión de aquí. Y esta expresión es la que hemos utilizado para hacer los gráficos anteriores, ¿no? Nos hemos dado un rango de valores y hemos calculado las velocidades para los distintos tiempos, ¿no es cierto? Hemos hecho este caso para 68 kilos y 12.5, aquí está para 70 y 12. Entonces, se reemplazan los valores y aquí podemos ver que lo único que queda es el tiempo, ¿no? Entonces, nuestra velocidad va a ser una función directa del tiempo y podemos estimar los valorcitos. Ustedes han visto cómo pueden calcular estos valores, lo han hecho en Excel, MATLAB, etc. Y ya han visto cómo realizar este gráfico, donde hemos visto también que si alargamos el rango de valores del tiempo para nuestro cálculo, que la velocidad se aproxima asintóticamente a un valor, ¿no es verdad? Donde esa velocidad es la velocidad límite. Esa es para la solución analítica, la solución exacta, ¿no es cierto? Su compañero Guido nos ha demostrado que para ese cálculo no importa en realidad el tamaño del paso, ¿no? Que para todos los tres tipos de tamaño de paso la solución es exactamente la misma. Lo único que cambia es el número de puntos que utilizo para caplicar mi curva, donde obviamente mayor cantidad de puntos me va a dar una línea más suave y que representa mejor lo que está, la forma en que se está comportando la velocidad, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿qué pasa con esta solución analítica? Es muy común, muy probable, prácticamente un hecho, que se van a encontrar ustedes en su práctica profesional con modelos cuya solución analítica o bien no existe o es muy difícil de encontrar. Entonces, como no existe o es muy difícil de resolver de manera analítica, la alternativa es justamente aproximar la solución utilizando métodos numéricos. Ahora, esta solución numérica, recuerdo desde el principio, es una aproximación, ¿no es cierto? Y como tal, va a tener un error. Es en realidad lo que teníamos que evaluar con el ejercicio, el primer ejercicio, en el cual solo cambiamos el tamaño del paso, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver cómo es que se comporta nuestra aproximación comparándola con la solución analítica. Por eso hemos elegido este problema, ¿no? Porque conocemos la solución analítica, entonces podemos comparar el valor analítico con las aproximaciones numéricas. Entonces, ¿cómo funciona la aproximación numérica? Uno de los métodos, el método de Euler, funciona así. Recordamos de cálculo 1 que la derivada puede verse, interpretarse como una razón de cambio, ¿no es cierto? Entonces, la derivada de la velocidad respecto del tiempo se la puede aproximar como la razón de cambio de la velocidad sobre la razón de cambio en el tiempo, en este caso, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué significaba? Bueno, significa que voy a tomar la velocidad en algún punto I más 1, le voy a restar la velocidad en algún punto I y voy a hacer lo mismo con el tiempo. Tiempo en algún punto I más 1 menos el tiempo I. Y esto, el cálculo de geometría, ¿qué es esta expresión? Lo que básicamente estamos calculando aquí es la pendiente de esta recta que nos relaciona la velocidad con el tiempo. Entonces, básicamente estamos aproximando la derivada con la pendiente, que es uno de los resultados de cálculo 1, ¿no es verdad? Que en el fondo, la velocidad es la pendiente de la gráfica de posición versus el tiempo, ¿no es cierto? De igual forma, la aceleración va a ser la pendiente de la gráfica de velocidad en función del tiempo, ¿cierto? Entonces, usamos ese resultado, ¿no? Para reescribir nuestra ecuación. Ahora, esta forma de aproximar numéricamente la solución a una ecuación se conoce como aproximación en diferencia finita. Y, bueno, es el primer método que vamos a aprender. Tenemos, entonces, esta es la expresión, ¿no? de la derivada de la velocidad en el tiempo. Y aquí, ¿qué nos interesa conocer? La velocidad en algún tiempo futuro, ¿no es cierto? Nos vamos a despejar. Tenemos esta expresión. ¿Y qué nos dice? La velocidad en algún tiempo futuro es igual a una velocidad en un tiempo inicial más la gravedad menos el coeficiente de arrastre dividido entre la masa por la velocidad en ese periodo inicial, al inicio de ese periodo, dividido, multiplicado, mejor dicho, por el tiempo al final del periodo menos el tiempo al inicio del periodo. Entonces, si se dan cuenta, en esta ecuación de acá, conocemos prácticamente todo, ¿no? Nuestro problema parte de que la velocidad al inicio del periodo que estamos considerando es cero. Entonces, aquí la velocidad en cero es cero. La verdad, conocemos C y M. Tenemos esos datos. Nos está diciendo que la velocidad al inicio es cero. Y aquí, esta expresión de aquí, lo que en realidad es el tamaño de nuestro paso. ¿No ven? Entonces, aquí vamos a partir de cero, ¿no? Siempre al inicio de nuestro periodo. Y vamos a ir a algún tiempo futuro, que en este caso va a ser uno para el inciso A. ¿No ven? Un segundo para el tamaño de paso. Entonces, este paréntesis básicamente va a valer uno para el inciso A. es cero cinco para el inciso B y cero uno para el inciso C. Entonces, lo único que está cambiando es esto. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funciona esto? Entonces, la idea es que el valor nuevo, ¿no? va a ser igual al valor anterior en el periodo, más la pendiente, que es esta expresión de aquí, multiplicada por el tamaño de paso. O sea, en el fondo está ocurriendo esto. Estamos ajustando, si quieren, una línea a mis datos. Estoy utilizando la ecuación de esa línea para estimar los valores que me interesan en tiempos futuros. entonces, como les había dicho, este es el método de Euron. Entonces, ¿cómo usamos esto? ¿Cómo funciona? Entonces, en el ejemplo que está ahí, uso un tamaño de paso de dos segundos, ¿cierto? Entonces, para el primer paso, ¿qué es lo que tenemos? Estamos partiendo de cero, ¿cierto? Nos dice la velocidad para el tiempo cero, es cero. Y nos dice usar un paso de dos segundos, o sea, quiere decir que tenemos que cargar la velocidad a los dos segundos. Entonces, nuestro ti más uno va a ser igual a dos segundos. Entonces, reemplazamos la velocidad para dos segundos va a ser igual a la velocidad al inicio de mi intervalo. El inicio de mi intervalo es t igual cero, ¿cierto? Y para t igual cero, mi velocidad es cero. Más la gravedad, valor de c, el valor de m, la velocidad de nuevo, que es cero al inicio de mi intervalo, por el tamaño de paso, o si prefieren, dos menos cero. Es dos. Esto me da diecinueve puntos sesenta y dos metros sobre cero. Y, para el siguiente paso, para la siguiente iteración, ¿qué va a pasar? Para el tiempo igual a cuatro, la velocidad en dos va a ser diecinueve sesenta y dos más nueve punto ochenta y uno menos dos entre sesenta por diecinueve sesenta y dos por cuatro menos dos, va a ser dos. Eso me va a dar treinta y dos cincuenta y uno. Entonces, es lo que decíamos en la primera clase, ¿no? Va a ser un proceso iterativo donde el valor que calculo voy a utilizarlo en la siguiente iteración para calcular el siguiente valor. ¿Vale? Entonces, de esa forma voy construyendo mi tablita. Porque esto quede súper claro. Vamos a hacerlo aquí. A ver. Aquí está. Entonces, se ven, ¿no es cierto, chicos? Entonces, ¿qué tenemos? La velocidad para dos segundos, hemos dicho, es la velocidad, bueno, la más apropiada. la velocidad para dos segundos, es igual a la velocidad cero segundos, más, y cosa, la gravedad en T, M, por la velocidad en cero segundos, dividido entre el tiempo al que estoy llegando, dos, y el tiempo al que estoy partiendo, cero. ¿Por qué estoy calculando para este intervalo? Acá, T es igual a cero, y mi velocidad es cero. ¿No ves? Y quiero calcular la velocidad para T igual a dos. Esto es lo que estoy calculando ahorita. Para eso es esta expresión. Y esto me arroja diecinueve punto sesenta y dos. Dos metros sobre segundo. ¿No ves? Entonces, ¿Qué es lo que está pasando acá cuando decimos tamaño de paso? Me refiero al tamaño de este intervalo de tiempo. En este caso es dos segundos. Si voy a decir, bueno, ok, quiero que me uses un tamaño de c de paso de cero un segundo, entonces, ¿Qué va a pasar? Acá voy a tener c igual a cero t igual a cero estoy partiendo del mismo punto pero ahora me interesa calcular para t igual a cero punto uno ¿No es cierto? Esta es la velocidad que no conozco. ¿Y qué va a ser esa igual? Va a ser velocidad para cero punto uno va a ser igual a la velocidad de cero más la gradada t sobre m con la velocidad de cero ¿Por qué cosa? Aquí va a ser cero uno menos cero ¿No ves? Entonces ¿Qué pasa? Ahora eso es eso es como funcionaría para otro tamaño de paso ¿No ves? Pero por aquí continuamos con nuestro ejemplito para el siguiente paso en partido de de cero de cero Medido un paso dos segundos estoy en t2 y aquí la v2 es 19 62 Para el siguiente paso t igual cuatro ¿Cuál va a ser la velocidad? Bueno ¿Entonces cómo procedo? Digo la velocidad en cuatro ¿No ves? Va a ser igual a la velocidad al inicio de mi intervalo estoy en este intervalo va a ser la velocidad en dos más la la gravedad c sobre m por la velocidad en dos por ¿Cuál es el tiempo al final de mi intervalo? Cuatro ¿Cuál es el tiempo al inicio de mi intervalo? Dos ¿Y esto cuando salía? 32 51 y así sucesivamente ¿No ves? Para el siguiente paso ¿Cuál va a ser el siguiente paso? D igual a seis ¿No ves? Entonces la B seis va a ser igual la velocidad en cuatro más la verdad c sobre m velocidad en cuatro el tiempo al final de mi periodo en consideración es seis al inicio es cuatro ¿No es cierto? Y eso va a ser cuarenta y así sucesivamente hasta el tiempo que tengan que calcular ¿No ves? Entonces ese es el principio básicamente de este método Entonces continuamos con esos cálculos ¿No es cierto? Para todo todo lo que nos indique que en este caso hemos hecho hasta los veinte segundos tenemos esta tablita y podemos graficarle y tenemos este gráfico de acá donde igual que en el caso analítico pareciera que nos estamos aproximando un valor ¿No? asintótico que es en este caso para este modelo que representa la caída libre se trata de la velocidad libre entonces ¿Cómo haríamos eso en en R ahí está el código nos generamos una secuencia de valores de tiempo que va de cero a veinte cada dos segundos que es el tamaño de paso que nos da el problema esta es la solución analítica la solución exacta luego me creo un vector numérico del tamaño de t donde voy almacenando los valores de mi velocidad entonces digo partiendo de x que es igual a 1 hasta x igual al tamaño de este vector de tiempo menos 1 es decir si tengo 10 valores entonces tengo que calcular nueve valores porque el primer valor ya lo tengo siempre parto de que el primer valor es conocido en este caso que la velocidad en cero es cero entonces lo que me interesa es calcular a partir del segundo valor entonces solo tengo que calcular en este caso nueve valores por eso esta expresión el tamaño de mi vector t menos 1 valor porque el primero ya lo conoce entonces cual es la expresión la velocidad en algún punto futuro es igual a la velocidad del inicio de ese intervalo más la gravedad menos c sobre m por la velocidad del inicio de ese intervalo por el tamaño del paso entonces voy calculando esos valores y los voy almacenando en el vector bs luego agarro y grafico en este caso que es lo que he hecho he dibujado la solución numérica con la solución analítica para comparar entonces agarrao tbs que vendría a ser la solución numérica y t sobre s que es la solución analítica entonces tenemos aquí el gráfico y podemos ver que la aproximación numérica es razonable con respecto a la analítica ¿no es cierto? Ustedes en el programa pueden agarrar inspeccionar la lista de valores calculados para tener exactamente cuánto cuántas son las diferencias ¿no? de error entonces esto se lo puede implementar en el programa que ustedes quieran y la cosa es y hasta en Excel podemos hacerlo ¿no? y tenemos las diferencias entre analítico y número entonces a ver lo haremos esto en a ver ¿en qué lo hacemos chicos? ¿cuáles se han sentido más cómodos? esto es en en octavo lo haremos ya en octavo lo haremos ¿no es? a ver esperen un pochito van a salir de programas tienen que ir repasando su programación chicos ¿no es? también su número su ¿qué es? ecuaciones diferenciales hay que acordarse cómo resolver las ecuaciones diferenciales para el examen les vamos a pedir que encuentren la solución analítica y comparen con la número ¿cierto? y eso es sencillo es tampoco lo voy a ver muy complicado chicos no va a ser algo que pueden resolver con separación de variables es súper sencillo tampoco lo voy a torturar pero es bueno que vaya bien lo que pasa a ver ¿se puede ver el octaver? tienen que avisar si no se ve chicos me vamos un poquito lento ya está ahora estamos con la versión 7.1 del octaver entonces aquí aquí es no me acuerdo quién tuvo problemas con con esto si me pueden recordar a alguien no le funcionaba en en octave por alguna razón está aquí esa persona presente con nosotros no sé si ya ha arreglado su problema creo creo que no le producían los gráficos alguna situación así tienen que ir practicando chicos ¿no? ahora tienen que encontrar si tienen alguna situación complicada con sus programas en el examen ya es muy tarde entonces acá tenemos empieza aquí en la ventana de comando nos vamos al editor y qué es lo que vamos a hacer aquí vamos a crear nuestro problemita vamos a ponerle problema paracaidista solución numérica entonces primera partida es por la solución como hemos visto las otras clases la solución solución analítica ¿qué es lo primero que hago? vamos a definir en este caso mis constantes ¿cuáles son mis constantes? la masa para este ejemplo es 70 kilogramos buena práctica que pongan sus unidades para que se acuerden de lo que están hablando el coeficiente de arrastre es 12 para el ejemplo que estamos viendo ¿cuáles son las unidades de coeficiente arrastre? sobramos segundos ¿no es cierto? la gravedad es 981 ¿cuáles son las unidades? exacto ¿cuáles son nuestras variables variables bueno primero tengo que generar mi rango de valores de tiempo ¿no es? en octaves al revés que en r primero especifico el inicio del intervalo luego el paso y luego el final de mi intervalo ahí estoy diciendo generarme valores de 0 a 12 de 2 en 2 luego para la solución analítica que tengo la velocidad es igual a g por m entre c por 1 menos exponente c entre m por t estamos bien ¿cuál es la solución numérica? al igual que en el caso de r tienes que crearme un vector para almacenar mis soluciones le voy a llamar vector numérico venu hay un comando que se llama ceros en octaves que lo que hace es crearme un vector donde todos los valores son 0 lo que tengo que especificar es las dimensiones quiero un vector que vaya que tenga el número de vectores que van desde una posición 1 hasta el tamaño de mi vector tiempo eso se utiliza con la función numérico la función numérico lo único que me va a decir es cuántos valores tienes aquí en tu vector tiempo entonces va a ir hasta eso entonces si tengo 10 valores de tiempo entonces me va a calcular me va a crear un vector de 10 ceros yo no me acuerdo en él ya no hemos hecho de 10 ¿cuántos eran en él hasta 20 no empieza hasta 20 hasta 20 ¿no? ahí estamos bien entonces para compararnos ¿cierto? ya entonces ¿qué tengo que hacer? tengo que iterar para iterar ustedes saben computación que hay el comando for ¿no? el bucle for entonces para i de 1 a el tamaño de mi vector p ¿no es? menos 1 ¿por qué? porque en el numérico estoy calculando un valor menos porque el primer valor ya lo tengo ¿cierto? no que en la solución analítica calculo todos los valores ¿verdad? aquí no conozco ni uno cambio acá estoy calculando toditos entonces ¿qué va a hacer? el valor de mi velocidad al final de mi intervalo va a ser igual al valor de mi velocidad al inicio de mi intervalo más c m por el valor de mi velocidad al inicio de mi intervalo todo esto por el tiempo el valor del tiempo al final del intervalo del tiempo al inicio del intervalo listo y puedo terminar mi bucle entonces para comparar voy a hacer un gráfico y el gráfico en el octavo es el comando plot que es lo que voy a graficar la solución analítica ¿no? que es el tiempo por la variable velocidad vamos a hacer segmentado ¿están viendo lo que está escribiendo aquí en el octavo t b y segmentado luego la solución numérica que es t en el eje x los valores de b num en el eje y y acá lo vamos a poner doble segmentado cuál es el nombre en el eje x es tiempo segundos cierto el eje y es el que es lo que estamos poniendo es la velocidad metros sobre segundo y bueno son adicionales ¿no? para que ustedes sepan qué es lo que están haciendo para que documenten bien sus tareas sus exames y leyendo lo más bien es que es analítico y es en el orden en el que he dibujado ¿no? aquí para el analítico entonces esto lo ejecuta ahora si te da un lugar vamos a guardar en medio aquí vamos a ponerle pay vista paso 2 esto esto es siempre me va a preguntar ¿quieres cambiar el directorio? si listo ahora el gráfico no se si van a ver ¿se ve el gráfico? ¿todos no lo ve? o si no yo no se estoy ya lo voy a hacer así porque sale una ventanita separada entonces aquí está el gráfico ahí eso que es muy parecida a la que nos ha salido aquí ¿está claro más o menos lo que hemos hecho entonces ¿qué estamos viendo chicos aquí ya empezamos un poquito a pensar ¿qué está pasando? ¿qué está pasando con los valores que obtengo con la aproximación numérica? ¿qué pueden decirme de observar nomás los gráficos? ¿qué es lo que está pasando? hay un error Inge exacto un error ¿cómo es ese error? ¿me está sobre estimando o me está sub estimando? o sea ¿me está dando valores más grandes o más pequeños a ver veamos por ejemplo sobre estimando exacto sobre estimando por ejemplo para 10 segundos estoy digamos 45 sobre segundo la solución analítica ¿no es cierto? y voy a la numérica estamos por 48 49 tal vez ¿no es? entonces aquí puedes ver este ejemplito que me está sobreestimando los valores de la velocidad de la solución momento entonces aprovecha este mismo ejemplo vamos a hacerlo así ¿qué pasa? ¿qué pasa? si a ver está un cachito vamos a hacerlo así ¿ya? entonces espero que se puede guardar esta vaina es guardar el dibujo ahí guardo el dibujo ahí vamos si se puede a ver ¿dónde lo guardo? ¡wi! en el escritor a ver paso dos le voy a poner ¿ya? he guardado esto vamos a abrir ocho no se guarda no 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 se guarda bueno aquí le está haciendo bien python para que ven a ver volveremos así vamos ahí vamos a ver si mira lo que estoy haciendo estoy tratando de guardar el dibujito chico ahora ahora si el sujeto creo que lo he cerrado muy islado ¿por qué la guardas? a ver a ver si lo guarda en otro formato es un poco la tontera del de la forma en que manipula los gráficos el octave no es el mejor cito que digamos pero bueno a ver si lo guarda bien ahora si se ve complejo ¿no chicos? tengan esto aquí en la presente ¿ya? porque ya hemos hecho ¿qué es lo que voy a hacer aquí? vamos a hacer lo que lo que tenía que jugar con su tarea aquí primero voy a poner pero sí ¿qué estoy haciendo? le estoy cambiando el tamaño de paz nada más vamos a ver qué pasa mire ¿qué ha sucedido? ¿notan lo que ha pasado chicos? estamos en 10 también ¿no ven? aquí también nos vamos a volver a 10 miren lo que está pasando miren este espacio de aquí este espacio de aquí este es 10 ¿nota? a ver para que sea más claro eh ah lo que podemos hacer es guardarlo vamos a guardarlo este espacio 0 5 entonces ¿qué pasa cuando la erra iba 0 lo que ha pasado ¿nota? vamos a hablar con oh ¿para qué pasa si aquí le hago pero no tanto si no se va a funcionar ahí ya pasó ¿sabes que puedes distinguir una de la otra no ya no no o sea lo que lo que lo sucedió lo que es se ha ido achicando ¿no? la diferencia o sea el error ha ido disminuyendo ¿no? vamos a guardar como paso 001 entonces vamos a ver ojalá no muera pero voy a ponerla así ¿eh? así va a tardar un poquito más ya es prácticamente indistinguible el uno del otro ¿no? entonces aquí estamos viendo que hay una relación ¿no? entre el tamaño del error que estamos obteniendo y el tamaño de paso ¿no? 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 ahora ustedes me digan si es así entonces todos los ratos haríamos un paso muy chiquito ¿no es cierto? pero ¿cuál es el tema? ¿cuál es el problema con eso? no sé no sé si ven aquí chicos aquí a la izquierda esta variable t ¿no? ¿no ven? esta de aquí en la parte izquierda en lo que es donde están nuestras variables van apareciendo ¿no es cierto? en mi espacio de trabajo y miren cuántos valores tiene mi vector t el vector tiempo tiene dos mil un valor ahora miren lo que pasa hemos empezado con pero dos ¿no ven? entonces ah no perdón con dos hemos empezado ¿cuántos valores tengo para t? he calculado once valores ¿no es cierto? cuando me voy a 05 que es el siguiente paso y he calculado 41 valores cuando me voy a 01 y he calculado 201 valores ¿cierto? y cuando me voy a 01 ya son 2001 valores entonces esa es la razón si quieren por la cual no agarro directamente uso un paso muy chiquito miren cuando me voy a 001 ya estoy calcular haciendo 20 mil cálculos y estoy ocupando más memoria por tanto más tiempo tarda en calcular obviamente y este es un modelo muy sencillo muy básico ¿listo? ustedes tienen que imaginar que los modelos tal vez en aplicaciones reales son mucho más complejos involucran muchas más variables muchos más cálculos ¿cierto? entonces cambiar el paso como estoy haciendo puede significar en que tu computadora pueda o no pueda calcular ¿no? lo que decimos ¿no? que se cuelga que es lo que pasa cuando la memoria se satura ¿no? ¿cierto? entonces esa es otra limitante que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando estén implementando sus modelos hay modelos que son más eficientes en cómo manejan las modelos mucho más eficientes que este método de EO por supuesto por lo que está el mensaje que les está dando así de manera muy grosera es que bueno si quieres mayor prestigión pues vas a necesitar invertir mayores recursos en este caso el recurso es tiempo de caja y memoria espacio para almacenar eso que está calculando si agarran y busquen en google el octavo cuánta memoria ocupa para almacenar un doble una variable una variable doble pueden ahí tener una idea bien precisada de cuánto es la diferencia en términos de espacio de disco entre el paso de dos segundos y el paso de cero 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 y y si pasa y sucede que su computadora no tiene mucha memoria pues como les digo esa diferencia en paso puede hacer que su computadora pase ah claro esta parte chicos así tenían que hacer la plastifica uno como era exactamente ¿sabes? había que calcular la velocidad para t igual a dos ¿no? con sarenos reflejo ¿cómo podría hacer esto? así le puedo cambiar o decirle que me genere hasta 12 empezamos para el tamaño de paso de dos segundos ¿no? entonces me voy a la ventana de comando y veo los valores del vector de numerio el último valor corresponde a 12 segundos por eso me puedo anotar para eso voy a usar un extra que es más facilito me voy a agarrar y voy a decir paso velocidad velocidad metros sobre segundos para dos segundos el paso está en segundos para dos segundos es 52 61 62 para para que otro paso no es posible ejemplo para 05 me voy acá me voy a 05 al pul voy aquí y ve cual es el último valor de mi variable de número es 50 56 32 5 y lo último es para 0 1 vamos a ver el último valor es 50 0 3 aquí voy a poner esta es la velocidad numérica aquí la velocidad analítica por segundo y así aquí ya hemos calculado no es este de acá mi vector b entonces tienen que ver cuál es el último valor de vector b 49 otra forma en la que podría hacer tal vez es agarrar y calcular no es posible decir que es 9.81 por 70 entre 12 por 1 menos exponente menos 12 entre 70 por 12 ahí está estás con 4 decimales que es lo que me arroja acá no cierto entonces puedo agarrar y ver mi error es el error quien me dice quien está leyendo el libro la diferencia ya pero cómo es esa diferencia exactamente a ver alguien un dos uuuh a ver dónde está ya no puede decir a ver dónde están leyendo se han hecho pescado no estás aquí no bueno no lo no 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 Bueno, ahí chicos ¿Qué es el edad? Obviamente Y esto puede estar en Entonces con un paso De 2 segundos Tenemos un error del 5.4 Con un paso de 0.5 Tenemos un error de 1.3 Y con un paso De 0.1 Tenemos un error de 0.3 Solo por curiosidad Vamos a agarrar Vamos a decir Ya Y vamos a ver ¿Cuál es el error? ¿Qué paso he usado? Mucho menor, ¿no chicos? O sea, prácticamente indistinguible Entonces lo que normalmente va a pasar Es que vamos a tener un Un valor Al que vamos a llamar Error admisible Y vamos a decir Entonces Esa es la idea ¿Alguna pregunta de esta parte, chicos? ¿Está claro lo que se ha hecho? Sí 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 Ya Entonces lo que quiero que hagan Es lo siguiente Vayan a hacer la página 16 Por favor Y resuelvan El ejercicio 1.3 Inciso B El inciso A Lo van a ir a hacer en sus casas Mañana les voy a preguntar Pero ahorita Empiecen a hacer el inciso B Por favor ¿Está bien? 10 minutitos tomen Les voy a preguntar Si tienen alguna duda Repito Ejercicio 1.3 Inciso B ¿Dónde tendría esto? ¿Dónde tendría que introducirse el cráneo? ¿Alguna idea? Bien Bien ¿ along no? ¿De acuerdo? Gracias. Entonces, ¿qué tenemos? La derivada, la velocidad respecto al tiempo, es la fuerza que actúa, o es la fuerza que resiste, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está cambiando acá? Acá, esto sigue siendo lo mismo, la fuerza que actúa es la gravedad. Lo que está cambiando aquí es que la fuerza que actúa es proporcional ahora, o sea, la resistencia, es un C' que le llamo al libro, esta vez por el cuadrado de la velocidad. Todo esto dividimos la masa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo la velocidad, va a ser igual. La velocidad al inicio del intervalo, más la velocidad al inicio del intervalo, esta vez al cuadrado. Y aquí, por el tiempo al final del intervalo, menos el tiempo al inicio del intervalo. Pues, todo eso es la expresión que tenemos que usar ahora. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué ahora la velocidad es al cuadrado? ¿No es cierto? Entonces, no tengo que hacer muchas, en realidad, muchas modificaciones. Entonces, me puedo ir a mi solución en octave. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado acá? Bueno, aquí tengo por... Aquí tengo por... En el caso de la solución analítica, numérica, perdónenme, también para... Bueno, la analítica ya no avanza, porque debería que se solviera el problema. Para... ¿Cuál es la solución analítica? Aquí solo vamos a dibujar... La solución analítica. La solución analítica. Pues, ¿qué nos da de datos el problema? La velocidad inicio del intervalo es 0. Y C es 0.22. En el ejemplo 1.2. ¿Cuánto es la masa? Creo que 1.2 es 70. Es 68.1. Y listo. Aquí me falta un paréntesis. Y ya está. A ver si no, si no tienen un error. Y listo. Ahí están los valores que obtenemos. Vamos a ver cuál es el último valor para el segundo número 2. 54.88. ¿Lo ves? Vamos a ver cómo podemos comparar. Vamos a ver cómo estamos resolviendo la segunda. Y esto es el numérico para ver el cuadrado. ¿Vale? Esto es el segundo. Entonces, son pasos de 2. Y es 54.88. Voy a ver cómo se va a poner. Es 4.88. Disculpa si lo muevo esto aquí. Todo esto me va acá. Entonces, no, no, voy a agarrar, recopio, estos dos, y bueno, miren cuál es el error. Más grande, ¿no? ¿Por qué pasa si cambio el paso en esta solución con la velocidad al cuadrado? A ver. Vamos acá. ¿Por qué pasa si le pongo el paso de cero? La solución es el número. Me voy a el conservador para dos. No mejora mucho, ¿no? Vamos para cero a uno. Vamos a mejorar un poco, pero no para responder a otro caso, ¿no es cierto? Y bueno, eso era, chicos. ¿Alguna pregunta de esta parte? Ese sería el método de Uler, básicamente. Entonces, lo que voy a hacer es poner su tareita hoy día en la plataforma para que vayan entregando. No sé si esta es la que era para hoy día, pueden entregar hasta el final del día. Para que han visto cómo se hace, pueden terminarla. Y voy a poner una tarea para que entreguen al final del viernes. Pero voy a hacer el control el viernes de algunos de esos ejércitos. ¿Está bien? A la suerte para que conteste. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta de esta parte más, chicos? Ya, pues, entonces, continuamos mañana, ¿sí? Bueno, buen día.